que tal amigos de box y lucha y reingretano se encontramos con una verdadera leyenda en esta sucepción los ídolos a través del tiempo y más ni menos que con espanto júnior profesor como se encuentra cómo está muy bien gracias a dios en lo que cabe a raíz de mi lesión pues me siento muy bien a raíz de que pero aunque tenga todavía me apartó como estar un poco mal y vista 60% me siento bien con ánimo de seguir adelante de andar en todos lados gracias a dios bien recordarle también a la gente de box y lucha reingretano que también fue el primer pentagon la verdad que es un verdadero gustazo profesor platicar con usted y la gente en esa sección trata de saber de sus ídolos desde sus inicios profesor platíquenos cómo y cuándo descubrió esta afición por la lucha libre mira no me lo van a creer cuando mi padre me mandaba a entrenar lucha olímpica a mí no 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 tenía gusto por la lucha olímpica gracias a dios obligado porque si faltaba la lucha me metió en sin parazos a entrenar a entrenar mejor preferiré entrenar salí de la lucha olímpica fui a los nacionales de carlapa barracruz en 1970 al regresar mi padre salió de viaje de parte de su trabajo a sonora y él me dejó en cargo con un compañero de él que se llamaba jesús sánchez almaza el noble me puso a entrenar lucha libre se trae la lucha libre y él me dijo que iba a salir mejor que mi papá yo entrené lucha en la lucha y a raíz de ese entrenamiento de la lucha libre ahí me empezó mi gusto mi gusto cuando me debutaron como moro segundo en el centro deportivo ferrocarrilero en la primera lucha contra el duende es lo que bajo de luchar y que mi padre me da no me acuerdo cuánto me dio pero me dio un dinero y dije ah está todo dar aquí pagan pues más me nació el gusto y de ahí para real la lucha libre fue parte de mi vida desde los inicios me gustó los aplausos cuando era técnico y es algo hermoso ese gusto como me preguntas tú por la lucha libre ahí empecé mi gusto por la lucha libre y hasta la fecha la lucha libre para mí ha sido el amor de mis amores viniendo de un padre luchador profesor qué opinión tuvo su familia de al momento que se dijo quiero ser luchador no pues Dios quién quieres ser luchador yo no pues como te digo yo no quería ser luchador mi padre era luchador no destacó a nivel nacional pero era buen luchador local y yo no quería ser luchador y mi madre cuando supo que iba a luchar se opuso rotundamente no fue esto con mi papá que por qué me había metido en la lucha libre se opuso rotundamente mi madre pero pues ya estaba adentro ya no le quedó más remedio que resignarse la verdad es que grandes batallas lo hemos visto en varias arenas como no recordar esos duelos con el hijo del santo no profesor si gracias a Dios que me dio la oportunidad realmente quiero decirle gracias a Dios que me dio la oportunidad de llegar a grandes alturas no fui un luchador de estrella pero me dio la oportunidad de figurar con las grandes estrellas en las grandes arenas y para mí eso es maravilloso grandes luchas con todos pero esas grandes luchas con el hijo del santo todo el mundo las recuerda donde quiera que voy me dicen espanto que grandes luchas con el hijo del santo y eso me llena a mi de satisfacción de que cumplí con el público de que no salían defraudados con el boleto que pagaron y eso para mí es una gran repito una gran satisfacción claro como llega el nombre del espanto profesor fíjate el espanto junior nace cuando Mario Saucedo me echó aquí en la arena México como el alfil no sé si alguien recuerda precisamente el espectro junior que aquí lo tenemos fue el que le quitó la máscara al alfil él llegó a Torreón regresó a Torreón después de haber perdido la máscara pasó un tiempo y me comentó Chuy, le voy a pedir el nombre del espanto junior a Fernando Cisneros y le dije yo y si yo se lo pido él con gusto me dijo adelante Chuy píreselo entonces yo fui y hablé con el jefe porque así le dije hasta que murió cuando el jefe Fernando fui y le dije porque ya me había visto luchar como moro y él ya conocía mi trayectoria con luchador le dije jefe me permite usar el nombre del espanto junior no, no le decía jefe pero me permite usar el nombre del espanto junior y él me dijo adelante pero si a las primeras de cambio no le da brillo se lo quita en caliente me le dio la cartilla está bien jefe y gracias a Dios de ahí para real más el espanto junior y debuta en el toreo de cuatro caminos haciendo pareja con mi paisano Blue Panther para enfrentarnos a el hijo del santo y el hijo de Black Shadow sin duda esos grandes momentos esos grandes ayeres del toreo son imborrables profesor ¿no? ah claro que si la época del toreo de cuatro caminos fue la mejor para mi porque ahí verdaderamente aterné con los grandes luchadores con los grandes estrellas una época muy bonita el haber luchado en el toreo de cuatro caminos porque ahí fue mi paso para andar en los grandes eventos si y finalmente también eso también le hizo llegar a la empresa triple A que es la de que le da el nombre de pentagon profesor si cuando triple A nace en el 92 este fui invitado a pertenecer a esa empresa este y entro a esa empresa como espanto junior después de un tiempo nace la idea del licenciado Antonio Peña desmascararme y me pone santo negro santo negro santo negro quiero decirles que tuvo muy triunfó tu fue en breve su estancia en la lucha libre pero triunfó y iba para grandes cosas pero problemas familiares con el hijo no con el hijo del santo sino con la familia total hubo problemas y tuve que quitarme el nombre al poquísimo tiempo el licenciado Antonio Peña para descanse me dice chaparrito venga quiero usar este nombre voy a tener trabajo mucho y nace pentagon nace el primer pentagon de la lucha libre yo era yo lo fui y gracias a dios también iba para las alturas del pentagon a triunfar en grande pero desgraciadamente pasó lo que tenía que pasar y se truncó mi carrera si desgraciadamente ese ha sido uno de los momentos más difíciles de su vida y de su carrera no profesor si porque te imaginas estar luchando en ese evento que hago para la televisión en la lucha estrella y que de repente despiertes en un hospital y poderte mover es algo no algo espantoso vaya pues el espanto se espanta no algo horrible horrible que desperté yo recuerdo bien que desperté no puedo moverme y goluceaba no se me entendía lo que decía y no fue algo muy horrible y en ese momento pues en 1996 fue un día 6 de marzo de ahí terminó mi carrera como luchador profesional afortunadamente ya lo vimos un poquito más recuperado profesor y la verdad es que le damos gusto a que ahora esté aquí en estos eventos como expo máscaras que viene la misma gente a buscarlo que quiere tomarse una foto con usted que quiere platicar con usted porque porque es algo que usted dejó huella dentro de un ring y gracias a dios que si tuve esa oportunidad de dejar pues grabado mi nombre ya en la historia de la lucha libre y eso para mi pues me llena de mucho gusto y pues repito se me tronco mi carrera pero gracias a dios gracias a dios que me permitió levantarme y poder caminar porque me puse sus manos señor levántame donde me permita voy a llevar tu palabra que me permitió levantarme caminar y llevar su palabra a la sagrada y eso es también muy hermoso y la verdad es que es bien difícil todo esto profesor cual ha sido su mayor alegría su mayor satisfacción dentro de la lucha libre profesor fue el haberme el haberle perdón el haberle dado a mi padre es un orgullo enorme de que en su casa tuviera un campeón mundial esa fue la mayor alegría que me dio la lucha libre para con mi padre porque él se sentía orgullosísimo de mi él me preparó para llegar hasta donde llegué sin yo saberlo y eso fue algo hermoso hermoso la lucha más difícil que tuvo profesor pues la lucha más difícil fue la de superarme a raíz de mi lección superarme fue algo muy difícil porque pues empecé como un bebé gateando pero gracias a dios esa lucha la sigue adelante sigue adelante si la verdad es que es muy es muy dura esa carrera que es muy dura esta carrera que mucha gente no comprende que mucha como se dice muy trillado en la lucha se sabe que uno sube a un ring pero no sabe cómo se baja no profesor exactamente exactamente y es la verdad uno sube al ring pero no sabe cómo no va a bajar a veces bajamos mal lastimados otros desgraciadamente muertos que ya no regresan yo bajé muerto pero dios me permitió estar aquí no sabemos cómo vamos a bajar si afortunadamente profesor si tuviera que definir toda su experiencia toda su trayectoria en una sola palabra cual sería lucha libre lo repito era lo más maravilloso que me ha pasado profesor pues de antemano le agradezco este tiempo y este espacio y pues para la gente del box y lucha de rin queretano esta sección los ídolos a través del tiempo no podía dejar de estar usted en esta sección muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes muy amables y recuerden que Espanto Jr. el primer pentagon Espanto Jr. señor siga adelante hasta donde mi padre saludo